... ...una señal de tráfico tiene una función fundamental y prioritaria para la seguridad. Cualquier vandalización fluye directamente en que pueda haber un accidente. También la iniciativa ciudadana tiene un papel en denunciar cómo están las señales. Había de todo. Hay gente que venía de trabajo, gente que venía de cuestiones particulares. La gran parte de vehículos no llevaba medios para circular sobre nieve. Y aunque tengas un 4x4 había zonas que eran tremendas. Veías árboles caídos que cruzaban la carretera. Yo creo que es la primera vez que hablamos con alguien que haya superado el miedo a conducir. Y tú lo hiciste, ¿no? Sí. A través de terapia de choque un día dije, Sofía se acabó. Y me puse al volante y dije, poco a poco. Hola, muy buenas. Un, dos, tres, al escondite inglés. Seguro que todos hemos utilizado más de 100 veces estas palabras, pero de lo que vamos a hablar ahora no es ningún juego, aunque hay cosas escondidas. Muchos de ustedes nos han enviado imágenes de señales de tráfico que estaban ocultas o deterioradas. Es un problema para la seguridad vial que puede generar situaciones de peligro muy graves. Nuestras calles y carreteras están repletas de señales que nos indican a qué velocidad debemos circular, los peligros que podemos encontrarnos o la dirección hacia la que dirigirnos. Pero en algunas ocasiones estos elementos se encuentran vandalizados. Deteriorados, tapados por la maleza o incluso mirados en la misma vía. Una señal de tráfico tiene una función fundamental y prioritaria para la seguridad. Los conductores recibimos del entorno del 90 al 95% de la información por medio de la vista cuando estamos conduciendo. Y si no tenemos todas esas señales que nos digan cómo debemos comportarnos, pues no vamos a poder saber qué se espera de nosotros en cada momento. Estimamos que en España nuestras carreteras tenemos del orden de 4 millones de señales. Y aparte tendríamos toda la señalización orientativa. Y tendríamos que sumar además todas las señales que tenemos en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. En cuanto a los requisitos de las señales de tráfico, debe ser creíble. Por otro lado debe ser legible. Colocadas en lugares donde tengan una buena visibilidad. Si tenemos una señal colocada en un sitio y no se ve, no nos vale para nada. Y luego por otra parte tienen que estar en un óptimo estado de conservación para que podamos verla bajo todo tipo de condiciones. Tienen que tener materiales de calidad que resistan todas las inclemencias que nos podemos encontrar en el entorno. La durabilidad puede variar dependiendo de las condiciones atmosféricas principalmente, que son las que más atacan los materiales de la señal. Los 10 años debe cumplirlo en las condiciones más desfavorables que suelen ser los sitios con costa. Con el tema del salitre de los ambientes marinos puede perder retroreflexión, pueden verse afectados los colores, el propio material de la señal, de la chapa que se puede oxidar. Lo lógico es que duren mucho más. En un ambiente seco pueden durar 20 años sin problemas. Es evidente que la señal cumple una función primordial para la seguridad de la carretera. Cualquier vandalización influye directamente en que pueda haber un accidente. Las señales horizontales pintadas sobre el asfalto suelen resentirse con el paso de los vehículos. De hecho ya hay empresas que trabajan en aumentar su resistencia. Desarrollamos una cinta, la cinta Stamar, que tiene una serie de ventajas sobre las marcas convencionales pintadas. Permite la visibilidad en condiciones de humedad. En el momento que más accidentes hay, que es de noche con lluvia, se ven perfectamente. La otra gran ventaja es la durabilidad. Son cintas que como mínimo van a permanecer 6 años en la carretera o más, acercándose a la vida útil del pavimento. Con lo cual se evitan cortes de carreteras que generan situaciones de peligro para los conductores y para los trabajadores de la vía. Cada dos años hacemos un estudio específico sobre el estado de conservación de varios elementos de la carretera en la que demandamos que se invierta en esa renovación de la señalización porque es fundamental para la seguridad. También la iniciativa ciudadana tiene un papel en denunciar cómo están las señales. Por un lado nos podemos poner en contacto con las administraciones de carreteras que son receptivas a este tipo de mensaje y también con los ayuntamientos nos permiten poder solicitar que se renueve esa señal.